Hola, soy el Dr. Alejandro González, cirujano de restauración capilar, DMX Capilar. Preguntan muchas veces los pacientes, ¿cuánto tiempo dura un procedimiento de estos? Ya que hablamos que es extraer cabello por cabello e implantar cabello por cabello, suena realmente aparatoso y podemos creer que esto lleva mucho tiempo y pues sí, así es. Los procedimientos van aproximadamente de 4 horas mínimo hasta 7 u 8 horas. Esto para poder mantener la persistencia y la sobrevida del folículo piloso. Nunca se deben de pasar de más de 7 u 8 horas, ya que el injerto o el cabello que vamos a injertar puede empezar a deteriorarse, a degenerarse y el injerto empieza a tener un porcentaje de falla, por lo cual nunca debe durar más de 7 horas cada sesión.